¡Juñol! No voy a llorar, si me quieres dejar No podrás verme sufrir ya por ti Si con otro te fuiste y me dejas aquí No voy a llorar, si me quieres dejar No podrás verme sufrir ya por ti Si con otro te fuiste y me dejas aquí Si quieres bárchate, anda y vete de aquí Adiós a mujer, ya les vienes por mí Si tú te vas ahora, yo no voy a sufrir Si tú me lanzas en mi piel, ya vienes sin mí No voy a llorar, si me quieres dejar No podrás verme sufrir ya por ti Si con otro te fuiste y me dejas aquí No voy a llorar, si me quieres dejar No podrás verme sufrir ya por ti Si con otro te fuiste y me dejas aquí Si quieres bárchate, anda y vete de aquí Adiós a mujer, ya les vienes por mí Si tú te vas ahora, yo no voy a sufrir Si tú me lanzas en mi piel, ya vienes sin mí No voy a llorar, si me quieres dejar No podrás verme sufrir ya por ti Si con otro te fuiste y me dejas aquí No voy a llorar, si me quieres dejar No podrás verme sufrir ya por ti No podrás verme sufrir ya por ti Si con otro te fuiste y me dejas aquí Si quieres bárchate, anda y vete de aquí Adiós a mujer, ya les vienes por mí Si tú te vas ahora, yo no voy a sufrir Si tú me lanzas en mi piel, ya vienes sin mí No voy a llorar, si me quieres dejar No podrás verme sufrir ya por ti Si con otro te fuiste y me dejas aquí No voy a llorar, si me quieres dejar No podrás verme sufrir ya por ti Si con otro te fuiste y me dejas aquí Si quieres bárchate, anda y vete de aquí Adiós a mujer, ya les vienes por mí Si tú te vas ahora, yo no voy a sufrir Si tú me lanzas en mi piel, ya vienes sin mí